¡Nicaragua vencerá! ¡Nicaragua vencerá! ¡Viva la lucha del Frente Sandinista! ¡Viva la lucha del Frente Sandinista! ¡Para Nicaragua, libertad! 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 ¡Suárez y Somoza, terroristas! ¡Suárez y Somoza, terroristas! ¡Para Nicaragua, libertad! ¡Nicaragua vencerá! ¡Nicaragua vencerá! ¡Nicaragua vencerá! ¡Nicaragua vencerá! Somoza el paredón, por fascista y por cabrón. Somoza asesino, Somoza asesino. Somoza asesino, Somoza asesino, Somoza asesino. Somoza asesino, Somoza asesino. Somoza asesino, Somoza asesino, Somoza asesino. Somoza asesino, Somoza asesino.